Tenemos hoy como invitados a dos grandes amigos, dos grandes profesores, Oswaldo Lorenzo y Néstor Altúe. Todo esto en el marco del desarrollo de la quinta corte de nuestro diplomado en cadena de suministro y logística que comienza la semana que viene, el 17, el miércoles, con la clase inicial de bienvenida a nuestros participantes. Al final de esta sesión estaremos compartiendo con ustedes alguna información con respecto al diplomado. Sin más preámbulo y para ser estrictos y puntuales con nuestro horario, les dejo la palabra a nuestro amigo Oswaldo Lorenzo, quien va a iniciar el día de hoy. Ok, buenas tardes. Gracias Juan Carlos. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Muy bien, muchas gracias. A ver, déjame probar. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir esta tarde en Latinoamérica. Yo me encuentro ahora aquí en Bilbao, aún un poco confinado, aunque ya empezamos la desescalada. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, gracias a Juan Carlos por organizar este webinar y por la invitación. Bueno, me toca a mí trabajar la parte de capacidades tecnológicas y luego entiendo que mi compañero Néstor va a trabajar más temas de habilidades, las nuevas skills en el tema de supply chain. Y bueno, me gustaría empezar desde una perspectiva macro, ¿no? Voy a tratar de ir desde lo macro hasta lo micro. Bueno, la verdad que, bueno, en tan poco tiempo es difícil abordar todos los temas, pero a mí siempre me gusta tratar de poner esto en un contexto general antes de ir a hablar de lo específico, ¿no? Y bueno, en particular nosotros desde Uniquem y ESA en los diferentes programas que hemos estado trabajando, pues nos gusta presentar estos esquemas un poco más generales, ¿no? Y entonces aquí tenemos la hoja de ruta para la transformación digital, la cual en particular pensamos que debería tener tres fases. Empezar por la estrategia, seguir por la identificación de habilitadores, habilitadores de cambio, habilitadores de transformación, y completar con la orquestación. La orquestación está mucho más relacionada con el proceso de transformación en sí mismo, de implementación, de ejecución, de los proyectos de transformación, ¿vale? Y dentro de la estrategia digital, básicamente hablamos de la necesidad de comprender el entorno digital en el que estamos. Es decir, independientemente del sector donde ustedes se encuentren, entiendo que están en el área de supply chain management, y o logística o áreas relacionadas, pues tenemos que comenzar a jugar un rol desde nuestra dirección de dirección o de gestión, un rol mucho más proactivo en la definición de una estrategia digital en nuestras áreas de negocio, en nuestros ámbitos de acción. Esto es algo que los expertos han definido y se conoce mucho en el mundo anglosajón como llegar a ser Digital Savvy Managers. En este caso he agregado allí, como pueden ver en la foto de este manager, Digital Savvy Supply Chain Management, o Supply Chain Manager. El punto aquí es que necesitamos en todas las áreas de negocio, aunque hoy nos toca hablar de supply chain, conocer, comprender, sentirnos cómodos en la construcción de una estrategia digital para nuestra área, en la comprensión de las tecnologías que están afectando nuestras áreas de negocio, entre otros. Y de ahí entonces el término Digital Savvy, ¿no? Siempre me gusta en mis charlas y en mis clases preguntarles, o culminar estas con los participantes preguntándoles, ¿te consideras tú un Digital Savvy Manager? ¿Hasta qué punto sigues trabajando para ser mejor Digital Savvy Manager? En ese sentido, podríamos decir que definir una estrategia digital dentro de tu ámbito de acción, pasa primero por comprender al entorno, ya no solo el entorno político, social, económico, que pueda estar rondando tu área de negocio, en este caso en particular también, pues hoy en día, como todos sabemos, estamos sufriendo, estamos sufriendo el ataque, ¿no? Del COVID-19 y esto ya forma parte del entorno que estamos viviendo. Pero más allá de esos elementos, es entonces bien importante que cada uno de nosotros, de nuevo en cualquier área, comience también a ser muy sensible, a conocer, a vigilar el entorno tecnológico. Y es ahí entonces donde tenemos todo, no hay excusa, no hay excusa para esto, que comenzar a ejecutar, ¿no? A pensar, a ejecutar, a tener este mindset, esta sensibilidad de comprensión del entorno tecnológico de mi área de negocio, de mi industria, y ser capaz de identificar oportunidades, incluso identificar escenarios disruptivos años por delante, y a partir de ese análisis que yo haga. Esto no lo vamos a hacer de un día para otro, obviamente, pero es muy importante que comencemos siendo conscientes de la necesidad de que todos desarrollemos esta capacidad. Y aquí les presento tres frameworks o marcos de referencia que a mí me gusta utilizar en particular en cualquier área, pero ahora que estamos hablando de Supply Chain Management, uno de ellos es Atos, y les invito a ir a Lookout 2020 Plus de Atos, que es una fuente de más pública, que nos presenta varios radares para analizar el entorno tecnológico. Este que está aquí, si no me equivoco, es del sector transportation. Y luego también he puesto aquí abajo uno de McKinsey, que también hay muchísimas fuentes, pero vemos aquí, lo voy a trabajar más adelante en esta presentación, un marco en el cual se presenta el impacto de la inteligencia artificial en diferentes cadenas de valor. Y por último, el radar de las tendencias tecnológicas en logística de DHL, que me ha parecido bien interesante, y como se focaliza a logística, pues es el que he querido profundizar en el día de hoy. Pero antes de utilizar esto, o de pasar a esa dispositiva, me gustaría también comentar que cuando hablamos de hacer un análisis del entorno, y he comenzado con un análisis, o hablando de la necesidad de analizar las tendencias tecnológicas, es muy importante también comprender que la tecnología por sí sola, por sí sola no es la que genera cambios, sino que necesita o requiere que el cliente, o los individuos, o la sociedad adopte esa tecnología, la implemente, la adopte, la use, el cliente la use, o el individuo la use, y además el individuo o el cliente cambie sus comportamientos, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la transformación digital. Es decir, hay tecnologías que no logran ser adoptadas masivamente por los clientes, no sé si se recuerdan de la gafa de Google, que bueno, ahora vamos a hablar un poco de realidad virtual, y realidad aumentada, pero no ha sido adoptado masivamente como inicialmente se esperaba, y sin embargo hoy en día, pues, si tenemos otras tecnologías, como obviamente la movilidad, o Big Data, que sí se está adoptando de manera masiva, o sobre todo la movilidad, en el caso de los dispositivos móviles, había una adopción masiva, lo cual ha hecho que la rueda, en este caso este círculo virtuoso, genere valor, ¿sí? De tal manera que es muy importante que en ese análisis del entorno nosotros seamos capaces de comprender estos dos grandes drivers, dependiendo del sector, deberíamos considerar un tercer driver o conductor, que es el entorno regulatorio, pues, no será lo mismo en banca, que en pharmaceuticals, que en transporte, el impacto de la tecnología, o qué tan rápido se pueden adoptar ciertas cosas, ¿no? Lo estamos viendo en diferentes sectores, pero vamos a focalizarnos hoy, o me gustaría hoy más bien focalizarnos, en estos dos conductores, que serían la tecnología en sí misma, y en qué nivel los clientes están adoptando, usando y cambiando sus comportamientos. Y he puesto aquí a la derecha un ejemplo de DHL, que fue por allá, por el 2018, cuando ellos decidieron introducir, o utilizar Alexa, el Google Assistant, para que los clientes pudiesen hacer un tracking en tiempo real, mucho más rápido, mucho con menor fricción, ¿sí? Estamos hablando aquí de, bueno, simplemente preguntarle a Alexa o al asistente de Google, oye, ¿cómo va mi pedido? ¿Por dónde viene? Aquí, bueno, hay una explicación en Twitter de cómo se instalaba esto de manera fácil en Alexa o en el Google Assistant, ¿sí? Pero, de nuevo, vemos aquí, traigo este ejemplo, que es muy de logística, porque, porque hay que relacionarlo otra vez con el lado izquierdo, ¿no? Es decir, hasta qué punto la tecnología que estamos pensando utilizar en nuestros procesos está siendo adoptada por el cliente y está generando cambios en los comportamientos. Y si es así, entonces, dado que el cliente la adopta y genera cambios y ha adoptado cambios en su comportamiento, entonces hay una oportunidad real de utilizarla en mis procesos, ¿ok? Y no así si el cliente no decide adoptarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estamos, podríamos decir, o estaríamos de acuerdo que los asistentes virtuales han tenido un nivel de adopción significativo y ese nivel de adopción, pues, está llevando a muchas empresas a considerarlos como parte importante de las oportunidades que podemos explotar, ¿vale? Dicho esto, caigo entonces en el radar más tecnológico y, bueno, puedo escoger, podemos escoger cualquiera, yo por temas de resumir y no tengo mucho tiempo en la tarde de hoy, voy a concentrarme en este radar de tendencias logísticas de DHL que es del año 2019, estamos esperando todavía los últimos radares y tendencias o análisis con este tipo de herramientas tipo radar, también el de Atos estamos esperando el de este año, pero, bueno, yo creo que sigue siendo bastante vigente y lo interesante además de este radar de DHL y es una de las razones por las que lo he escogido es que además de presentar las tendencias tecnológicas como podemos ver del lado derecho también presenta las tendencias de negocio y sociales, es decir, qué cambios en los modelos de negocio, qué cambios en los modelos de la cadena de valor están generando esas tecnologías, ¿ok? Y esto es muy interesante, vemos desde abajo hacia arriba el impacto si es bajo o alto, ¿ok? Y si es relevante o qué tan relevante es en menos de cinco años o en más de cinco años, ¿correcto? Y, bueno, vemos cosas aquí interesantes como, bueno, por el lado derecho vamos a hablar hoy, quiero hablar de la impresión en tres dimensiones, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, el Big Data Analytics, del self-driving vehicles, entre otros. Y del lado izquierdo, del lado izquierdo voy a trabajar cosas como el lote del tamaño uno, el batch size one o servitization o connected life, ¿no? Es decir, algunas cosas que están del lado izquierdo están siendo apalancadas o empujadas por el lado derecho, ¿vale? Y esto es lo interesante aquí, que cuando hagamos un análisis de las tendencias tecnológicas tratemos de conectarlo con su impacto o su posible impacto en nuevos modelos o tendencias en la cadena de valor en este caso. Vamos a comenzar por algo que yo creo que todos en el mundo logístico y de manufactura está consciente pero tenemos que mencionarlo sin duda alguna y explorar algunas de las oportunidades que es la impresión en tres dimensiones. Esta impresión en tres dimensiones pues obviamente nos lleva a la posibilidad del tamaño del lote uno, ¿sí? De producción personalizada, la medida para cuando lo necesite o cuando alguien lo necesite, ¿sí? Y en el caso de, como ustedes bien saben, de mantenimiento pues el problema de las piezas de cambio es un inventario en movimiento lento de baja rotación por lo cual tenemos el trade-off típico de operaciones, ¿no? De un gestor de operaciones de qué tanto inventario tengo y cuánto riesgo asumo si no tengo suficiente inventario ante una falla de la máquina, por ejemplo, ¿no? O si estoy en un taller mecánico de un dealer, ¿no? De un concesionario, etcétera. Hoy en día, como ustedes bien saben, pues hemos ido a tamaño lote incluso de manera masiva sin el 3D printing. Pero en cualquier caso, lo interesante de la impresión 3D es que pues muchas empresas se están moviendo a implementarla, a adoptarla en sus operaciones. Aquí, en el caso de Mercedes-Benz, utilizando el proceso de impresión 3D para piezas de recambio de plástico, incluidas tapas de muelles, conductos de aire, cables, abrazaderas, elementos de montaje y control. Obviamente, puestos en su dealer para que esto sea de disponibilidad inmediata con ser inventario, simplemente como un ejemplo. Dentro de esta misma tendencia del tamaño a lote, oír un modelo de tamaño a lote 1, hay una empresa aquí española cuyo director de innovación es bastante amigo, se llama Alex Penade, de hecho, es también profesor en algunos de los programas y Alex muy gentilmente ha compartido conmigo y con nosotros algunas de sus experiencias. Ellos producen máquinas láser para el proceso de acabado de los blue jeans, de los vaqueros o los blue jeans. Uno de sus principales clientes es Levi's, Levi's. Este es un video que está público en YouTube, de hecho, les invito a mirarlo. El hecho es que con la tecnología láser, que es una especie, de nuevo, no es una impresión 3D, todo lo contrario, pero es una máquina de acabado final, ¿sí? Y esa máquina de acabado final está teniendo un impacto muy importante en la cadena de suministro del sector textil, por un lado, porque sustituye los procesos muy contaminantes de generar un desgaste o un roto o un pantalón comparado a lo que la tecnología láser está haciendo. Y esa tecnología láser pues permite entonces generar esos desgastes o esos rotos de manera más sostenible y, y, y aquí viene la parte bien interesante, de manera que incluso Levi's o Gap o todas estas marcas están con Guianología, que es la empresa de tecnología española, pensando, ¿no? en el desarrollo de, lo vamos, lo estamos viendo ya, pero lo vamos a ver de manera más masiva, al menos, pruebas en, en varias tiendas de Estados Unidos, ya se puede ver, en el cual el cliente pudiera ir a una tienda, hay un pantalón base que, que, que está en, que está allí en la, en las estanterías que vale 29,99 y si no lo customizo o no lo personalizo, pues vale 29,99 o pudieron, pudieron usar una de estas máquinas láser, de acabado láser para generar desgastes o rotos, ¿sí? Y, y hacerlo de manera personalizada, incluso con esos desgastes con figuras a la medida, etcétera, ¿no? De tal manera que ahí podría customizar en tienda usando esa máquina y entonces el pantalón allí, pues me costaría 59,99. Sería un ejemplo del, del típico modelo de más customization, en este caso con tecnología de acabado final en tienda, ¿no? Que es muy similar al caso de la impresión 3D, pero he querido mostrar este segundo ejemplo porque al final el concepto básico aquí es que hay una tendencia clara en la cadena de suministro que ha sido siempre, ¿no? Tampoco estamos inventando la rueda, esa ha sido como el, una de las grandes expectativas de los managers de la supply chain, hasta qué punto puedo trasladar el acabado, la finalización, posponer hasta lo más cercano al cliente todo el proceso de personalización y las nuevas tecnologías sin duda alguna nos están ayudando a lograrlo. Y el otro, el otro, la siguiente tecnología que me gustaría tocar son los vehículos, los vehículos autónomos o semi-autónomos. En el caso de logística, pues, he traído aquí dos ejemplos, el de Tesla Semi que, bueno, han hecho un anuncio de que la producción se ha demorado o ha sido demorada hasta el 2021 y, bueno, este camión, ¿no?, de eléctrico donde se espera que tenga unas capacidades semi-autónomas muy amplias con, también con, con, con larga milla, ¿no? Este, ¿no? Creo que estamos hablando de rangos por encima de 600 kilómetros, también y pico de kilómetros, ¿no? Pero en cualquier caso, pues, estamos viendo allí una buena expectativa de, de, de este tipo de tecnología y conversando con, con algunos productores de, de camiones en algunos países, por ejemplo, en México y con todo el tema del NAFTA, pues, me reconocían que los vehículos sin conductor eran importantes en algunos mercados donde había escasez de choferes, ¿no?, o de drivers y fíjense que esto es muy interesante porque algunos podrían pensar, ¿no?, que en algunos mercados pues puede haber, va a haber destrucción de empleo, sin duda alguna, pero en otros mercados hay escasez de, de, de esta posición, ¿sí? Y luego también pudiéramos hablar de operaciones de vehículos sin conductor o operaciones indoor o outdoor entre edificios de una planta, de una fábrica, dentro de centros comerciales, etcétera, y eso también ya se empieza a ver de manera más común, ¿sí? Aquí no estamos hablando tampoco de gran, de un impacto en el largo plazo, si no más bien, ya en el corto, y donde sí podríamos ver un impacto más en el largo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un poco más visionario, es en el uso de vehículos autónomos para la última milla, incluso con modelos sofisticados, digamos, ¿no? En el caso del, el modelo de E-Palette de Toyota, que les invito también ven a ver varios de estos vídeos que están en Google, la idea es tener este vehículo autónomo multipropósito, ¿no? Podría ser desde un taxi que pedimos para que nos lleve a un sitio y en un momento dado, pues, voy a pedir un taxi para comer, en ese caso estaríamos hablando de multipurpose moving space, ¿no? Puedo pedir un vehículo para ir de un sitio a otro y ir trabajando, ¿no? Que es lo que está allá abajo, pues, pido un vehículo oficina, ¿no? Pido un vehículo hotel y duermo una siesta mientras me muevo 45 minutos de un punto a otro en una gran ciudad, o también vehículos, ¿no? Son escenarios que está planteando Toyota de este tipo de vehículos autónomos y eléctricos, el escenario de la experiencia retail on demand, donde puedo pedir también, me voy a mover de un sitio a otro y pido un vehículo que vende zapatos, ¿no? Y, pues, aprovecho y me compro unos zapatos. O incluso puede ser que el vehículo venga a casa, ¿no? Aquí hay diferentes escenarios que se están planteando, pero en cualquier caso estamos viendo cómo los, ya no hablemos solo de impacto en la cadena de transporte, sino también que los productores de vehículos, pues, se están moviendo rápidamente a la construcción de escenarios a cinco años o más en la entrega en la última milla con vehículos autónomos. Les invito a mirar varios de estos vídeos que están muy interesantes. Siguiendo hacia adelante, podríamos mencionar la realidad aumentada o la realidad virtual. Básicamente, cuando hablamos de realidad aumentada o realidad virtual, pues, estamos hablando de tecnologías que modifican la percepción de la realidad. En el caso de la realidad aumentada, siempre me gusta usar el ejemplo de Tony Stark. Seguramente hay varios fans de Tony Stark aquí en esta sala hoy y cómo usa los Head-Up Display en su traje de Iron Man y que esta tecnología, aunque hace muchos años atrás cuando nació Iron Man en la ciencia ficción total, pues, hoy en día es una tecnología muy utilizada, ¿no? Y además, sus primeros usos estuvieron sobre todo en temas de defensa. Y, pero estamos viendo en logística muchos de estos usos en elementos como reparación y mantenimiento, ¿no? Es decir, pues, generar una capa digital por encima de la física que me permite tener información adicional o también, pues, generar vídeos en tres dimensiones o en realidad virtual que me permitan tener, los puedo usar para formación o para mejor comprensión del entorno o en almacenes de HL también usando un relevo aumentado para facilitar la búsqueda del proceso de picking dentro de almacenes. Aquí estamos viendo un impacto también importante y muy ahora, ¿no? Esto no es tampoco ciencia ficción ni para nada. O también podemos ver en realidad virtual muchas aplicaciones en elementos de diseño de productos Ford y muchos también productores de vehículos usando realidad virtual para diseño colaborativo, pruebas de sentimientos, pruebas de cómo, cuál es el feeling con el vehículo, etcétera, ¿no? La realidad virtual para esto nos permite esa experiencia inmersiva que para diseño de productos está siendo bastante atractiva. Siguiendo hacia adelante, pues, y siguiendo también el marco de DHL que no lo estoy marcando aquí, pero todas estas tecnologías que estamos mencionando están en el lado derecho de ese marco de las tendencias de DHL que mencionábamos antes. Podemos hablar también entonces del concepto del trabajador aumentado, ¿no? Es decir que es esta tendencia de que esperamos que la tecnología no tenga una perspectiva de sustitución del trabajador, sino que el trabajador ve aumentadas sus capacidades. Veíamos antes la realidad aumentada y el señor Tony Stark en Iron Man es un trabajador aumentado, ¿sí? O podemos ver aquí el uso de exoskeletons, es una planta de Hyundai, si no me equivoco, también aquí en España, por ejemplo, en Ford y en USAFE se están usando para pues apoyar o darle más fuerza, mayor poder, ¿no? Un trabajador aumentado más desde el punto de vista físico. Si seguimos adelante también podemos ver que el trabajador aumentado es un concepto que podría aplicar para la inteligencia artificial, es decir, pues también en todos estos elementos podemos pensar en una perspectiva de sustitución del trabajador, pero también estamos viendo mucho interés y yo también creo que desde una perspectiva muy optimista de que las tecnologías están generando unos puestos de trabajo diferentes, ¿no? Y esos puestos de trabajo diferentes pues lo que van a requerir son trabajadores con más skills y más habilidades. Bueno, este es un marco de la inteligencia artificial que no es precisamente el último pero a mí me gusta usarlo porque es bastante simple, ¿no? Es bastante sencillo de Boston Consulting Group donde básicamente vemos diferentes las diferentes capacidades de la inteligencia artificial, de computer vision, de procesamiento natural del lenguaje, de lenguaje natural, de decision making, de machine learning. Cada uno de estos pues podemos ver ejemplos en la supply chain en particular yo creo que todos conocemos el ejemplo de Amazon Go, les invito a ver también estos videos en Google o en vuestro browser de confianza pero como pues en Amazon Go vemos la aplicación directa de computer vision de sensor fusion tecnologías que se usan en el coche sin conductor también para generar una tienda de conveniencias sin cajeros, ¿sí? Les invito a ver este video o bueno en el caso de HL que mencionaba antes el uso de Amazon Alexa para usos de, en este caso volviendo al marco de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural de entendimiento de lenguaje natural coloco aquí también Sherpa porque es una tecnología española que colaboro con ellos hay un blog de inteligencia artificial que participo como uno de los colaboradores les invito a ir allí pero Sherpa es considerada una de las top 100 en inteligencia artificial en el mundo está aquí también en base en España y Sherpa pretende ser entre otras cosas un asistente inteligente un asistente virtual inteligente que además puede apoyar a empresas en modelos B2B2C por ejemplo tiene acuerdos con productores de vehículos para ser el asistente virtual e inteligente de ciertos vehículos entonces son modelos también interesantes en los cuales vemos que no solo los grandes nombres Amazon o Google trabajando en estas tecnologías luego pues básicamente aquí ya para ir culminando he querido traer este informe de McKinsey donde presenta cómo la inteligencia artificial está impactando en diferentes funciones del negocio y supply chain aparece entre los top 3 en cuanto a reducción de costes e incremento en ventas en particular mencionan acá que en la gestión de la cadena de suministro podemos ver ahí en negrillas a la derecha se cita que la previsión de demanda y de ventas como un caso que está generando incremento de revenue con el uso de inteligencia artificial o el analítico de los gastos y la optimización de la red logística incluso de inteligencia artificial en estas funciones está generando particularmente reducciones de costes significativas pero en cualquier caso lo que es llamativo es que en este en este survey en esta encuesta de McKinsey publicada en noviembre del año pasado es bastante reciente pues aparece supply chain entre los top 3 de áreas de negocio con mayor impacto que está teniendo la inteligencia artificial ok y aquí en otro informe no es el mismo se presenta también en McKinsey se presentan las diferentes capabilities de la inteligencia artificial robotic process automation computer vision machine learning natural language understanding y bueno todo esto que ven ahí del lado derecho autónomos vehicles y vemos sectores por el lado izquierdo y vemos aquí travel transportation and logistics que es la cuarta y vemos ahí entonces cuáles son los niveles de adopción de las capabilities les invito a mirar este informe también de McKinsey están referenciados en la dispositiva que creo que van a compartir luego con ustedes y bueno pues podemos evaluar cómo cada una de esas capacidades está siendo más o menos adoptada en cada una de las áreas y muy relacionado con la inteligencia artificial también está el analytics el big data analytics y aquí pues nos movemos en los diferentes tipos de big data y analytics predictivo que básicamente pues lo que pretende responder la pregunta qué sucederá o por qué algo sucederá o el prescriptivo que busca responder la pregunta qué debería yo hacer en el prescriptivo esperamos algunas recomendaciones y siempre me gusta poner el ejemplo de Waze que además es muy popular en América Latina en el cual pues Waze no solo no solo predice qué es lo que puede estar pasando en términos de de tráfico sino que nos deja nos da recomendaciones usando modelos de optimización y esa recomendación es precisamente esa capacidad prescriptiva de por dónde deberíamos ir o cuáles son las rutas que nos recomiendan y esto pues llevaba a la supply chain muchas empresas como Procter & Gamble y muchas otras que son consideradas top en supply chain management están usando el Big Data Analytics también para pues generar a través de modelos de optimización tomar mejores decisiones en este caso este ejemplo de una planta de pamper que necesita o va a tener un mantenimiento y va a tener un shutdown pues necesita la programación para ello pero automáticamente en esta torre de control el Prescriptive Analytics es capaz de generar proponer opciones de re-routeo ¿no? de replanificación de rutas de camiones en base a lo que está disponible en el momento entonces estamos hablando de Prescriptive Analytics y también con el Big Data Analytics se están dando que eso está también en el lado izquierdo que mencionaba del marco de DHL pues la servitización es decir el uso de Big Data para crear nuevos modelos de negocio aquí en España en particular empresas como la CAF que produce trenes creo que en Panamá es el que son los vagones los trenes del metro de Panamá corregirme si me equivoco pues está usando Big Data para conseguir proponer nuevos modelos de servitización ¿no? de gestión de los de los de los vehículos por venta ¿no? básicamente de que vemos aquí también una aplicación directa en cambio de modelo de negocio en este caso con servitización bueno concluyendo pues básicamente les quiero volver a reforzar la idea de que hoy he ido muy rápido presentando cosas que algunos seguramente ya conocían integrándolas y presentando algunas quizás nuevas esto seguramente esta charla dentro de seis meses sería diferente va a ser diferente y el punto más importante de nuevo el mensaje que les quiero transmitir es necesitamos desarrollar esta capacidad de vigilar el entorno tecnológico no es una responsabilidad de las áreas de sistemas de tecnología ni de los consultores es una responsabilidad nuestra y en ese sentido pues les invito a ser más digital savvy ya para finalizar ya para finalizar me gustaría hacer esta encuesta con mentimeter pueden ir a menti.com y ir al código 651121 y responder a la pregunta ¿cuál de las siguientes tecnologías son actualmente parte de proyectos de transformación digital en la supply chain de su empresa? por favor seleccionar al menos dos creo que son dos aquí Luis dando un soporte técnico vamos a seleccionar al menos dos y creo que ya está abierta la encuesta o sea que con esto yo terminaría mi presentación vamos a esperar los resultados y vemos entonces cuál es el patrón en la sala si está abierta ¿verdad Luis? la encuesta o si, si ya está abierta les invito a ir a menti.com y utilizar el código 651121 y podemos podemos responder colocar por lo menos dos opciones vamos a intentar conocer cuál es el qué es lo que está pasando en las personas que están en esta sala cuál es el patrón de uso de tecnologías en la cadena de suministros no veo nadie votando no sé si hay algún problema con dice estás ahí ¿verdad? estoy chequeando funciona correctamente funciona bien yo acabo de votar ahora sin ningún problema pero entonces ¿por qué no se me muestra? tengo que refrescar la página a ver aquí no espérate un momento a veces si quieres sal a ver quita la presentación quita la presentación vuelve a la colocar y si no te agarra abre la url entonces directamente no me no me está agarrando entonces me recomiendas que me salga ¿no? sí sí abre directamente la url que te he dejado por el chat ¿dónde me la has dejado? perdón le he dejado por acá por el chat de Zoom espera un momento a ver ok 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 perfecto pues ahora comparto pantalla muchas gracias Luis aquí estoy compartiendo pantalla aquí lo ven ¿verdad? pues aquí estamos viendo el resultado pues Big Data Analytics después de 29 votaciones y Cloud Computing son los de mayor porcentaje seguidos por Inteligencia Artificial ¿vale? muy bien pues estamos viendo entonces el comportamiento de las personas que están en la sala de internet las cosas también con un número alto y ok muy bien no pudimos hablar de todas estas tecnologías pero bueno vamos a estar disponibles en la parte de preguntas oye Juan Carlos muchas gracias hay 34 que han votado yo creo que me he pasado un poco el tiempo perdonarme lo dejamos hasta aquí con esta votación hasta ahora luego podemos volverla a poner al final si desean sí también recordemos que se va a pasar al final como parte del contenido que se les envía a todos así que van a tener esa información muy bien muchas gracias dejo de compartir pantalla entonces vale perfecto vamos a darle entonces ahora la bienvenida a nuestro otro compañero Néstor Altuve con su presentación te doy las palabras Néstor gracias están viendo mi pantalla ¿no? sí sí ok ya déjame ponerla bueno buenas tardes gracias Juan Carlos de verdad que que bueno es bueno compartir con un colega que lidera otro de los programas que tenemos en Uniquemia y en el caso pues mío bueno básicamente yo lidero el programa de transformación digital que bueno lo tendremos hacia el último el último cuatrimestre pues a partir de septiembre y ya bueno oportunamente pues le irá llegando información pero definitivamente este es un tema que no está divorciado pues uno del otro y vamos a hablar un poco rápidamente para complementar todo lo que dijo Valdo y vamos a hablar un poco de las habilidades necesarias y las skills necesarias en lo que llamamos la cadena la cadena de suministro del futuro fíjense que esto un informe que tiene el concil de cadena de suministro del Canadá ellos hablan de básicamente de unos cambios laborales y estamos viendo cómo estamos pasando del uso masivo del papel a la alfabetización digital no es un secreto y por supuesto por el tema de la pandemia hemos visto cómo esto ha ido en creciendo por supuesto estamos pasando de conducir u operar equipos a administrar e instruir equipos eso forma parte de lo que llamamos nosotros el proceso de transformación digital y de la misma orquestación de la que habla Ubaldo habló en la hoja de ruta fíjense que antes hablábamos de desarrollar análisis de datos y ahorita estamos hablando de entender los datos y eso lo conecto con lo último que comentaba Ubaldo alrededor de lo que tiene que ver con todo el Big Data y el Analytics es lo que está sucediendo también estamos pasando en Supply Chain estamos pasando de administrar personas a administrar tecnología o esto no es una cosa ni una ni otra sino significa que estamos pasando de una a la otra pero es importante la tecnología siendo transversal en el proceso de transformación digital pues definitivamente tenemos que entenderla para poder incorporarla en lo que es la parte de las personas por supuesto la colaboración con proveedores externos versus la colaboración con next-take-solder internos y ahí es donde donde la necesidad de la visión de la transformación digital hacia dentro de la empresa pues es clave parte de la cultura parte de lo que hay que desarrollar seguimiento y tareas administrativas versus planificación y resolución de problemas ya aquí aparece una de las capacidades de la que el Medivore Economic Forum pues nos habla y ya voy a entrar rápidamente en eso para poder detallar cuáles son realmente las capacidades digitales asociadas a la cadena de suministro del futuro hablábamos anteriormente de tareas enfocadas en un área específica y ahora estamos hablando del flujo del entendimiento del flujo completo de la cadena de suministro y antes hablábamos de comprender el cambio y también lo decía Osvaldo al final de su presentación esto es un tema de todos tenemos que entender que dentro del cambio de las habilidades laborales ser parte del cambio esto es muy importante fíjense que también este informe nos trae eso no significa que las que están disminuyendo están desapareciendo pero fíjense que ellos en este informe hablan del crecimiento en empleo en tema de supply chain hablan de analistas de base de datos y administradores de base de datos todo lo que tienen que con big data por supuesto crecimiento en sistemas de gerentes de sistemas informáticos y de información analistas y consultores de sistemas de información profesionales en servicios de negocio incluyendo consultoría y compliance todo lo que tiene que ver con cumplimiento y por supuesto la demanda de y ya vamos a hablar un poco cuáles son esas características de esos gerentes y analistas de logística que está requiriendo pues la cadena de suministro en el futuro por supuesto algunas según el informe hablan algunas han decrecido expedidores y receptores conductores de servicios de delivery y couriers aunque hoy vemos pues que hoy parte por lo menos en latinoamérica parte de lo que está sucediendo en el tema de las debilidades de todos esos negocios que se han ido a e-commerce pues la última milla y el tema de la necesidad de delivery pues vuelve a ser bien importante entonces bueno eso es algo que probablemente con la pandemia haya más bien una demanda en ese sentido manipuladores de material y trabajadores de procesamiento de alimentos es un poco lo que nos comenta el informe pero el informe dice algo muy interesante que el reto es gestionar este cambio de las personas primero por supuesto hay una escasez de mano de obra en todo el sector de la cadena de suministro ok hay un cambio de habilidades y ya lo vamos a ver en todo el sector ok y está la parte de encontrar ese talento con liderazgo habilidades analíticas y operativas va a ser está haciendo y va a ser realmente difícil esa es parte un poco lo que tratamos de lograr inclusive con el mismo diplomado y con la misma formación en que podamos entender y poder ver esto un poco cruzándolo con las nuevas tecnologías y todo lo que está sucediendo y todos los cambios que están sucediendo rápidamente las habilidades nosotros en algún momento en Uniquemia publicamos y no voy a entrar en mucho detalle porque lo que quería era dar un marco para poder hablar de lo que son las habilidades y las skills del futuro alineadas con la cadena de suministro pero fíjense ustedes que aquí estábamos hablando en aquel momento de lo que era el 2015 y el 2020 fíjense solucionar problemas complejos pensamiento crítico creatividad gestión de personas coordinación con otros todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional hoy en día pues en la cual hace muchísima falta con todo lo relacionado derivado de la misma circunstancia que vivimos de la pandemia buen criterio y toma de decisiones orientación al servicio negociación y flexibilidad cognitiva fíjense ustedes y por supuesto estábamos hablando de habilidades de personas eso indistintamente pues de la necesidad de tener las capacidades tecnológicas para poder afrontar una industria tan importante como la cadena de suministro entonces allí vamos entonces a convertir un poco esas habilidades de la cadena de suministro del futuro y cómo las vemos definidas está definida en 10 por supuesto hay una habilidad que está relacionada con la planificación estratégica y el pensamiento amplio que incluye el desarrollo y avance tecnológico donde incorporamos entonces empezamos a incorporar tecnología internet en las cosas e inteligencia artificial fíjense ustedes cuando hicieron la votación fue quizás una de las más votadas entonces fíjense esta es una habilidad y un skill muy importante de poder conectar la planificación estratégica con la tecnología ok este es muy importante de segundo pues la experiencia en la gestión de cadenas de suministro de punta a punta o sea tenemos que tener una visión amplia aplicada en tiempo real y ahí entonces vuelve a entrar el tema de la analítica y el big data incluida la colaboración creación de redes gestión de relaciones experiencia técnica y liderazgo del cambio fíjense que esta es una skill bien importante ok porque además mezcla muchas de las que hablamos anteriormente de soft skill y habilidades un poco más más duras entonces esta también es importante ok en lo que sería pues llegar a la cadena de suministro del futuro experiencia tecnológica y que estresa en áreas como analítica inteligencia artificial robótica internet las cosas ya por ahí alguien hablaba en el chat de la importancia del RPA ok y cómo imaginar y aplicar esta tecnología para avanzar en la cadena de suministro digital entonces tengo que de alguna forma quizás no ser experto pero si tengo que tener un conocimiento básico para poder conectar ok en la industria en la cual estamos y poder obtener los beneficios y los resultados que queremos por supuesto vamos a hay la necesidad de cambiar y vuelve a aparecer la palabra liderazgo que aparece hoy en día en todos lados alineado con el tema de las skills basado en lo global multicanal y multipartner ok ahora estamos pensando en en el mundo completo esto estamos hablando de muchos canales de conexión ok en la cual por supuesto están los canales físicos y los canales digitales y ahora estamos hablando que tenemos multipartner multipersonas con quien o compañías con quien tratar ok y ese liderazgo tiene que saber poder tratar tiene que poder tratar con todas esa digamos esa cantidad de asociados partners socios y todo lo que todo lo que tenga que ver en su relación para el manejo de la cadena de suministro por supuesto el liderazgo de torre de control y aquí tenemos entonces tenemos un super líder ok en la cual es clave donde pueda tener habilidad de gestión y puede entender por supuesto con su equipo de trabajo ok todas las cosas que están sucediendo y poder tomar decisiones mentalidad de data analytics incluida la capacidad de examinar muchos datos de información para tomar decisiones más rápidas y holísticas hablábamos del big data y ustedes votaron el big data como el quizás el más importante que están trabajando en este momento y fíjense que la necesidad de la skills de esa mentalidad de analítica es muy importante ok experiencia en gestión de riesgo aquí aparece por primera vez la palabra de gestión de riesgo y de todo lo que tiene que ver con cumplimiento incluida la resolución de problemas capacidad de asimilar rápidamente enorme cantidad de información combinada rápidamente con toma de decisiones de forma excepcional entonces aquí combinamos varias cosas el tema de resolución de problemas toma de decisiones rápidamente capacidad de asimilación entonces fíjense que es un skill bien importante para lo que va a ser el futuro o ya diría yo el presidente de la cadena de suministro digital ok liderazgo holístico y global que incluye la capacidad de trabajar sin problemas dentro de empresas y entre empresas estamos hablando ya de ecosistemas algo muy común que estamos viendo en la transformación digital donde la necesidad de tener ecosistemas ok poder trabajar con diferentes culturas funciones geografía para impulsar el cambio y la acción pues definitivamente la palabra el liderazgo vuelve a aparecer la palabra de liderazgo de una manera importante ok y donde tenemos aquellos que estén formados para gerenciar cadenas de suministro pues tienen que tener presente esta skill ok capacidad de transformación de los negocios incluir de transformación de los procesos de negocios incluir la reingeniería de procesos lean y de negocios ok muy rápido para y la décima sería el conocimiento de las mejores prácticas a través de todas de las industrias incluyendo la capacidad de traducir esos aprendizajes en las aplicaciones de su trabajo fíjense que anteriormente nosotros hablábamos de que teníamos que aprender estrictamente lo que sucedía en una sola industria y hoy en día vemos como muchas industrias pues esa la línea se ha borrado entre las industrias ok y definitivamente el conocimiento de mejores prácticas en otras industrias pues puede ser realmente importante para una empresa de cadena de suministro y ya bueno porque quería rápido hablar de lo un poco completar lo que había dicho Osvaldo me parece interesantísimo este gráfico le recomiendo este informe si es del 2020 este informe conecta habla un poco de lo que Osvaldo decía del trabajador aumentado donde definen cuatro bloques la tecnología todo lo que tiene que ver con automatización conectividad digital inteligencia artificial y analítica avanzada pero lo que me gusta de aquí es que además que desarrolla y de verdad que el informe está muy bueno desarrolla todas las todo lo que tiene que ver con las habilidades pues la conecta un poco con las skills de aplicación entonces fíjense todo lo que tiene que ver con project management y liderazgo lo conecta con la parte de conectividad valga la redundancia digital todo lo que tiene que ver con pensamiento estratégico y crítico entonces se conecta con todas las tecnologías alineadas con digital connectivity inteligencia artificial y y analítica avanzada y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con supply chain management pues aplica para todas las demás para todas las que ya indican pues igual sucesivamente pues todo lo que tiene que ver con la experiencia global tiene que ver con la conectividad la implementación de sistemas tiene que ver además de la conectividad tiene que ver con la automatización este todo lo que tiene que ver con procesos links y sigma pues conecta con automatización y y analítica gestión de de cambio ok tiene que ver con automatización y y tiene que ver con analítica analítica modelo y visualización pues por supuesto con analítica inteligencia artificial y la generación de negocio y cross funcional también tiene que ver con analítica y e inteligencia artificial lo que me gusta de este gráfico es que digamos cierra muy bien lo que Osvaldo comentó con lo que yo comenté en todas las en todas las skills necesarias ok entonces aquí pues este informe lo pueden descargar si ponen HM Deloy este es el del año 2020 creo que si es el del año 2020 y lo pueden descargar porque realmente está muy útil sobre todo porque lo que más me gusta es que conecta las nuevas tecnologías con las skills necesarias en la cadena de suministro bueno muchísimas gracias Juan Carlos de verdad fue un placer y bueno quedo a su a su disposición para perfecto gracias Néstor gracias Osvaldo por acá por el chat tenemos un par de preguntas si me permiten leerlas la primera la propone Tomás Mesa puedes hablarnos sobre Big Data Osvaldo darnos algunos ejemplos y tu experiencia personal en el tema Sí por supuesto bueno mencionaba mencionamos algunos ejemplos muy rápidos ¿sí? yo creo que aquí el tema fundamental es que las empresas tienen que construir una estrategia Big Data que permita por un lado sacar el máximo provecho de los datos dentro de la cadena de suministro de la propia empresa pero por otro lado también una estrategia que considere los datos externos que muchas veces esos datos no son datos estructurados no necesariamente y en ese sentido pues la estrategia de Big Data debe trabajar estas dos dimensiones es decir datos internos datos externos datos transaccionales que son los internos básicamente y datos no transaccionales que son los externos básicamente y por otro lado movernos en la estrategia mucho más allá de la parte de gestión de indicadores de performance que ha sido la tradicional es decir yo creo que en todas las empresas tenemos hay una madurez alta en cuanto a gestión de indicadores y gestión del performance pero tenemos que movernos al siguiente nivel que es sacar generar insights de los datos a través de la experimentación y aquí hay muchos ejemplos bien interesantes de cosas que las empresas descubren a partir de sus propios datos y que les ayudan a definir ciertas estrategias un ejemplo que es muy clásico que se usa en muchas escuelas de negocio que es el caso de Target en Estados Unidos que la tienda no la empresa de retail que compite con Walmart bueno está en diferentes segmentos diferentes pero que decidió hacer un análisis de sus datos transaccionales en base a las tarjetas de fidelidad como conocemos que vamos a un supermercado y usamos esa tarjeta de fidelidad y nos queda todo nuestro comportamiento registrado para el supermercado en este caso Walmart o Target o el que sea y desde ahí pues una de las cosas que esta empresa decidió hacer era conocer o tratar de generar clúster de comportamiento de los diferentes segmentos de clientes y también clúster de comportamiento en los diferentes momentos del ciclo de vida de las personas cuando nos graduamos cuando nos casamos cuando estamos embarazadas somos mujeres cuando nos retiramos y es muy interesante porque generaron entonces patrones de comportamiento en cada uno de esos momentos de la vida fíjate que estamos hablando de data transaccional pero del cliente a través de tarjetas de fidelización y bueno una de las cosas que generaron esos algoritmos de ahí empezaron a generarse algoritmos que permitían por ejemplo identificar cuando una mujer estaba embarazada es decir si venía alguien y seguía el patrón que daba el clúster de las mujeres embarazadas pues esa mujer estaba embarazada y además pues nos permitía saber incluso en qué mes del embarazo se encontraba y con esa información pues podemos pues ir a una estrategia de proponerle a ese cliente pues una serie de productos incluso combos de productos asociados a su mes del embarazo esto es bien interesante porque bueno pues nos permite de manera automática de manera inteligente pues generar estrategias en este caso de productos de mezclas de productos de marketing en base a los datos de los clientes esto es un ejemplo en retail pero también podemos ir a ejemplos en el sector industrial y mencionaba el de la CAF y del análisis de datos del comportamiento de los vagones de tren de metros y de trenes por ejemplo aquí en España y que eso le está llevando a ellos por ofrecer servicios adicionales basados en el analytics y que son servicios post venta en este caso lo que hablábamos de la servitización es decir empresas que están tradicionalmente o habían estado tradicionalmente en modelos de producir productos producir cosas producir activos a modelos que se van moviendo a modelos de revenue de generación de ingresos post venta y que esos ingresos post venta basados en esos revenues basados en los datos o en los servicios que pueden generarse a partir de esos patrones o de ese análisis de datos pues me lleva a modelos más de servicios esto es bien interesante también sobre todo pasando en muchas empresas del sector industrial bueno no quiero alargarme mucho Juan Carlos mencionó un par de ejemplos no sé si esto sí excelente Ovaldo aquí tenemos varias varias preguntas ya tenemos como seis vamos a ver cómo hacemos para tratar de responderlas todas en caso de que no podamos se les responderá vía correo a los que están interesados por la presentación y los enlaces a McKinsey DHL todos se les va a enviar vía correo Carlos Achique preguntas ¿creen que en el futuro la mano de obra será desplazada totalmente por la robótica? no 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 ya no no creo yo creo que aquí lo que va a haber es una readaptación pues evidentemente lo que viene es una complementariedad pues por supuesto todo lo que van a ser tareas rutinarias pues definitivamente yo creo que sí y no va a pasar solo en la supply chain yo creo que va a pasar hasta en el back office de las empresas todo lo que sean actividades repetitivas pues la robótica va a venir y aquí lo que va a haber es un reenfoque del 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 recurso humano pues del capital humano hacia aprender un poco al desarrollo de esas mismas habilidades que hablamos durante mi presentación y poder adaptarse porque lo que va a haber es una forma de 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 cambiar fíjate que ahorita no las tengo ninguna a la mano pero casi pero casi todas esas estadísticas de países que tienen un buen avance en transformación digital más bien ha aumentado la cantidad de 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 trabajo disponible a raíz de la misma transformación digital porque lo que hace es que tú ahora necesitas las personas haciendo otras cosas es un poco la la yo creo que la respuesta y si me permite complementar a Néstor Juan Carlos simplemente agregar que como decía Néstor obviamente los trabajos rutinarios van a ser desplazados pero las personas van a tener oportunidades de hacer nuevos trabajos nuevas tareas es decir que que aquí también hay un reto para todos de estarse formando continuamente y de ahí de ahí la importancia de que estemos aprendiendo continuamente de que dediquemos tiempo de hecho las recomendaciones de que debemos estudiar entre 3 y 5 horas por semana para podernos mantener actualizados un poco por complementar lo que mencionaba Néstor perfecto otra pregunta rápidamente ¿cómo ven en Latinoamérica la adopción de estas tecnologías 4.0 de transformación digital? bueno quizás Néstor tenga ahí una información más fresca más fresca que yo para Latinoamérica pero yo siento que hay mi feeling hablando con las empresas es que hay diferentes niveles de madurez y esas diferencias de madurez se están reflejando en que unas van obviamente más rápido que otras yo creo que todas van a tener que acelerar esos procesos de implementación se te fue el audio se te fue el audio se te fue el audio bueno yo también puedo complementar ahí un poco no hay opción no hay opción en la internet de suministro de suministro de punta a punta pues por supuesto es un reto que no lleva solo a las empresas sino un reto que lleva hasta los mismos gobiernos ok y la misma infraestructura de los países para poder avanzar en eso entonces yo creo que sí hay algunas cosas por lo menos a nivel de cadena de suministro se puede haber avanzado pero evidentemente hay que mejorar bueno por lo menos aquí en Panamá lo vemos pues no no hacemos nada de tener una cadena de suministro si eso no está conectado pues con una modernización de los puertos sino está conectada con la modernización pues del mismo canal de Panamá dentro que tiene un propio reto de transformarse digitalmente y entiendo que han hecho algunas cosas pero son quizás son proyectos como más puntuales no vemos quizás proyectos tan grandes como lo que vemos en zonas como por ejemplo como Rotterdam pues por decir algo que es algo como más integral y que se ve como en bloque quizás aquí hemos visto como más segmentado entonces yo creo que ahí es donde está el reto poder conectarlo y poder avanzar en bloque en todo ese proceso Sí Néstor yo también complementando un poco creo que los enfoques de transformación digital van mucho hacia la conexión de clientes y la conexión de los proveedores justamente para estar manejando los riesgos que están en los bordes de las organizaciones así como comentaba uno de los participantes mucho asociado a la automatización de procesos internos que si bien agregaban valor ahorita por el hecho de no poder tener a todos tus recursos humanos cerca este vas a tener que optar por automatizar muchos de sus procesos este hay otras preguntas aquí rápidamente la información con respecto a McKinsey se les va a pasar los enlaces en donde puedan pasarlo este algún ejemplo rápido de aplicación de impresoras 3D en empresas retail yo les puedo mencionar que por ejemplo hay muchas empresas que redireccionaron por ejemplo aquí en Santiago de Chile algunos de sus procesos y comenzaron a producir las mascarillas que son face completa o que son tipo que te arropan o cubren toda la cara como si fuera la mascarilla de que mencionaba Osvaldo de Ironman este y que comenzaron a hacerlo en principio por por ayudar a las personas y y fue una readecuación de de su proceso y del uso de una tecnología por ejemplo de impresión 3D así como muchas otras cosas Otra pregunta y esta para cerrar este ¿Cómo se están ajustando el sector supply chain y transporte aéreo según las condiciones mundiales a raíz de la pandemia? Creo que podemos revisar mucho a través de LinkedIn he tenido bastante información de cómo ya las aerolíneas están planteando sus nuevos formatos de trabajo están hablando de cómo son sus sistemas de limpieza del aire que circula dentro de las cabinas para que las personas estén tranquilas eso desde la perspectiva personal y desde la perspectiva de traslado de bienes entre los distintos países ya se están comenzando a ver algunas reglas de juego que por supuesto cada país en función a su apertura de fronteras determinará este cuándo cómo hacerlo pero están comenzando a salir las reglas de juego al respecto de mi parte como director académico del diplomado en cadena de suministro quiero agradecer a Osvaldo y a Néstor por habernos compartido en este breve tiempo su conocimiento y su apreciación de cómo la tecnología y la gente las capacidades las habilidades las destrezas van a seguir siendo necesarias nosotros en Uniquemia y en IESA promovimos cuatro webinars en en el marco del arranque de nuestro diplomado en cadena de suministro que será el 17 de junio a todos los asistentes a los cuatro webinars se les enviará la información del webinar en donde participó así como la información o el acceso a la grabación los que estén interesados en el diplomado pueden contactarnos a nuestros correos este que estarán incluidos en la información este buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias 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 por ver